Hola amigos, bienvenidos a este día. Vamos a ver una herramienta que sirve para medir el rendimiento de nuestro disco duro, la velocidad de lectura, la velocidad de escritura, no solo para los discos duros, sino también para las unidades flash, tarjetas de memoria, SD, etc. Es compatible con todos los windows desde XP, es una herramienta totalmente gratuita, sin anuncios y además completamente funciona, tiene una interfaz bastante minimalista, muy fácil de utilizar, para descargar le damos aquí, podemos coger la versión portable, así no tenemos que instalar nada, start download, le damos aquí, ahora no esperamos ni los 5 segundos, vamos a ir a la ubicación del archivo, es un zip comprimido, si coges la versión portable, pulsamos con el botón derecho, extraer todo, extraer, enseguida se nos va a presentar en pantalla, vamos a ejecutar este, doble clic, si, bueno lo primero sería escoger unidad, por ejemplo vamos a probar este trajetas de serie, podemos hacer una prueba de archivos grandes o de archivos pequeños, archivos grandes, por ejemplo GB500MB por defecto, vamos a ponerle 483, le damos bueno esta trajeta tiene dos permisos de negado, de escritura, vamos a probar otro nuevo, esta partición, le damos, bueno los resultados se ven así, el tiempo y velocidad de escritura y el tiempo y velocidad de lectura, podemos guardar estos resultados donde queramos, también se puede hacer como hemos dicho una prueba con archivos pequeños, y nada más, pues eso es todo, una herramienta para comparar velocidades de unidades de almacenamiento, un saludo y buen día, chao.